hola familia saludos y bienvenidos otro día más hoy vamos a preparar un pastel de leche sin horno que es una delicia lo quieres hacer te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita descripción o al final del vídeo comenzamos en un caso ponemos tres yemas de huevo 120 gramos de azúcar pero mezclamos bien esto ya lo tenemos le añadimos 400 mililitros de leche lo mezclamos y lo reservamos en un bol con agua fría ponemos cuatro láminas de gelatina y las dejamos de si tratar ponemos el caso al fuego pero mezclamos siempre fuego bajo una vez está calentito escorremos la gelatina y la añadimos mezclamos de nuevo una vez está bien integrada apagamos el fuego y la apartamos le añadimos 400 mililitros de nata para montar la mezclamos y ahora tenemos lista la vertemos en el molde que ya está forrado con fern transparente para la hora de desmoldar lo no tendríamos problemas perfecto lo cubrimos con galletas y esta va a ser nuestra base cuando le damos la vuelta intentamos juntarlas mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal dale a me gusta y activar la campanita y así no perdas ninguna receta nueva cerramos el fern transparente y lo llevamos al frigorífico durante 24 horas y para la decoración rallamos el chocolate y así le da un aspecto muy profesional lo sacamos del frigorífico abrimos film transparente ponemos un plato encima y le damos la vuelta sacamos el molde y mira que pinta es una pasada y muy fácil de hacer lo decoramos y así de bonito queda y ahora os voy a mostrar como queda por dentro miren 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 que delicia y ahora llega el mejor momento por lo menos para mí probarlo qué textura qué sabor es una pasada os aconsejo que lo hagáis porque es muy fácil y súper rico si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao 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 Gracias por ver el video.